¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo siempre he dicho que cuando vengo a Chimpancengo me encuentro con gratas y agradables sorpresas, con gente que quiero mucho, con gente que son mis amigos desde que yo era un adolescente y con personalidades de ayer y de hoy, como es el caso de aquí mi amigo, el licenciado Antonio Morales Alarcón, que me acompaña aquí en esta mesa de los portales, aquí en Chimpancengo. Señor, quiero saludarte. Gracias, a mí también me da mucho gusto verte. Yo tenía tiempo que no te veía y no sabía de ti por el periódico. Dicen en el periódico que ya cambié de sexo, que ahora me gustan las viejas. Pues lo malo, deben ser jóvenes. Y si viene para ellos, no viene para nada. No, si la mujer es mujer hasta que se mueve. Sí, pero ya están viejitos, agregadas, ya que chiquitos. Y usted seguramente adentra muy verde. Yo no le iba a ir a mis chiquititos. ¿Y usted le crea al licenciado Morales? ¿De qué oiga todo lo que de coquillas? No, no. ¿De qué oiga todo lo que de coquillas? ¿De chiquititos? ¿De chiquititos? Desenciado, veo que conserva usted siempre ese amor tan característico de toda una vida. Es que me queda más que tratar de los háblanos. Poco que me queda de vida. ¿Usted cree? Ya estoy grande. Tengo 83 años. Híjole, yo lo conocí a usted cuando estaba, tendría unos 42 años. Sí, sí. Había una cantidad muy joven, muy inteligente, muy querido además. Así muy respetado sobre todo. Pues sí, tuve la fuerza de impartir cátedra. Y ahí me di a conocer, me gané cariño. Casi todos los alumnos, salvo de dos, cuyo nombre no me acuerdo. ¿De qué le iba a hacer? No. ¿Cuál es? Y eran unos 200 años. Ya se muestra. Ay, esta vez no picó la charla como yo quería. Pero bueno. ¿Por qué me lo quiere rezar? ¿Por qué los reprobé? Ah, entonces se ha de hacer el tren. No. ¿A él sí le pasó? Que las paredes oyen o qué ya. Ay, don Antonio. Qué gusto, don Antonio. Además, es hermano de una señora que también yo quiero muchísimo. Y que fue mi dentista por muchos años, Delia Morales Alarcón. Y además también es padre de mi amigo Daniel Morales, que fue de nuestro amigo que ya falleció, Mario Morales. De aquí en Chupacino. ¿Quién no conoce a estos muchachos? Que fueron gemelos, ¿verdad? Fueron gemelos y que los conoce desde chavitos. Y buenos muchachos. Sí, seguramente sí. Su esposa también muy, muy, este, su mamá de, es muy guapa, ¿verdad? Muy trabajadora, muy inteligente, guapa. Muy trabajadora, muy inteligente. ¿No murió? Era muy, no. Pero era hermosa. ¿Dónde la conoció ella? Qué hecho, parcial. Ahí era de qué hecho, parcial. Muy, muy hermosa. Sí, don Antonio, este, don Antonio. Y yo sé que a este lado que me puse a la vida. No, no. No me deje gozarla. Nada más. Nada más. Y ya está listo para cualquier proceso. Yo sí, estoy consciente de que ya se acerca el tiempo a los dirigidos. De abandonar este martirio, hasta martirio. El martirio, la ciudad y vida. ¿Le da miedo esto? No. Lo espero con resignación. ¿Y cuando llegue el momento, qué le gustaría decirle a su hijo, por ejemplo? Que trate de responder a su apellido en el nombre de su padre. ¿Este tema lo hace sentirse triste y malancólico? No. ¿Pensar en el chamaco que lo va a dejar solo? No, porque está con sus hermanos. Eso es. Tiene sus hermanos. Con Gustavo. Gustavo. Y es juez de paz en Catatapé. ¿Es Octavio? Octavio. Yo sé que le he dicho... A Gustavo es un frío. No, yo sé que le he dicho... A un hombre correcto es Juan Octavio. Ah, pero usted de por sí sabe que a todos unos cambios un hombre. Oye, entonces, está usted como el poema aquel de Amado Nerva en paz. Sí. Amado Nerva, ¿verdad? Muy cerca de Lucas. Muy bien. Yo te bendigo vida. Sin bronca. Hizo lo que quiso, ganó lo que quiso. Y está en paz. Anda a gusto su problema, ¿verdad? No le doy nada a nadie. No le doy nada a nadie. Y fue con este en mi vida profesional. ¿Fue de sus amigos como don Juan Pablo Leyva y Córdoba? Pues ahí está en su notaría, pero ya está en mi vida. Es la ley de la vida. Pues sí. Es una curva. Ascender por ascender. No hay otra. Y ni quien se haga a un lado. ¿Y de quien se haga a un lado? Ni quien diga yo, ¿no? Claro. Porque ahí va. ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Cuál es la de chimpancí o algo que le gustan los...? Su feria. ¿Sigue siendo igual? No, ya no. No, ya no. Ahora dice que vende puros juguetas y perconas de trastes, de plástico. Sí. Y en los restaurantes ya únicamente bebida alcohólica. ¿Cómo ya no hay aquella comida que en aquellos años que era la tradición...? No, no. 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 ¿A usted del viudo se volvió a casar? No, del viudo se volvió a casar. Ah, no. El viudo se volvió a casar. No sé si te acuerdas que tuvimos el señor Flavio, Flavio Díaz, Callero. Sí, cómo no. Ahí estaba mi viandale. Sí. Ese fue mi suegro, ese es el papá, o fue el papá de mi hija de su vez, y con la cual hicimos dos hijas. Ok. Chulo, mi hija. No, tenía que ser, los chamacos están muy guapos. Oiga, despídase de nuestros amigos del TEN, nos van a ver miles. Saludo con respeto a toda la conferencia. Les ofrezco mi amistad humilde, pero sincera, con el deseo de servirles en lo que yo. Lícitamente sea posible. Él es, él es mi amigo Antonio Morales Alancón, un licenciado de grado, prestigio aquí en Chihuahua. Muchas gracias. Por trabajo. Sí, a lo mejor.